Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 14 de junio de 2018. Con respecto al calendario económico, comenzamos desde el día de ayer en horas de la noche con la publicación de cifras de ventas minoristas en China, las cuales crecieron en términos anualizados 8.5%. El mercado esperaba 9.6%. También la producción industrial en China creció 6.8% por debajo de lo que el mercado había anticipado de 7%. Y la inversión en activos fijos creció solamente 6.1% frente a un esperado del 7%. Ese 6.1% es el nivel más bajo de crecimiento en inversión en activos fijos en China desde 1999. Estos mayores niveles de desaceleración económico generan algunas dudas. En cierta medida son porque el Banco Central de China sorprendió al mercado manteniendo su política monetaria inalterada y no siguiendo lo que ha venido realizando la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. También ayer, en cifras definitivas del mes de abril, la producción industrial en Japón creció 2.6%. Y esta madrugada, en Europa, las cifras de inflación finales o definitivas para el mes de mayo confirmaron una lectura del 2.2% para Alemania y 2% para Francia. En el Reino Unido, las ventas minoristas se aceleraron importante en el mes de mayo, creciendo 1.3% frente a una expectativa del 0.3%. Y como era esperado, el Banco Central Europeo mantuvo su tasa de referencia inalterada. Las grandes preguntas estaban en la posibilidad de anunciar el desmonte del programa de compra de bonos por parte del Banco Central Europeo, lo cual efectivamente ocurrió. Anunció que pasará de adquirir de 30 billones de euros mensuales en este periodo que tenemos hasta el mes de septiembre a adquirir 15 billones de euros mensuales para el último trimestre del 2018 y de ahí en adelante ya desmontarlo completamente en el 2019. Recuerden que el mercado está especulando que el primer incremento de tasa por parte del Banco Central Europeo se estaría realizando a mediados del año 2019, algo que no fue confirmado, pero que obviamente poco a poco está tomando fuerza. En los Estados Unidos, los indicadores publicados el día de hoy fueron muy favorables, ventas minoristas creciendo el doble lo que el mercado había anticipado, 0.8% frente a una expectativa de 0.4%. El índice de precios importados muestra una inflación un poco más alta de lo que había anticipado el mercado, 0.6% frente al 0.5% mes a mes. Y en términos anualizados, el incremento de precios de productos importados es del 4.3% frente a un 3.9%, influenciado principalmente, como ustedes bien saben, por la dinámica de precios de combustibles, teniendo en cuenta que Estados Unidos, a pesar de que ha venido incrementando su producción, sigue siendo un importante comprador de este tipo de productos. Con respecto a otros datos económicos, solicitudes de subsidios al desempleo en los Estados Unidos descendió a 218.000, se mantienen en esos mínimos históricos, simplemente ratificando lo que dijo ayer la Reserva Federal, por parte, pues, obviamente del presidente de la entidad, manifestando que la economía estadounidense estaba muy bien desde el punto de vista de mercado laboral, de crecimiento, de demanda de los hogares, de dinámica inflacionaria, algo que estaremos, pues, tratando más adelante. El día finalizaría con las cifras de inflación en Argentina. El mercado descuenta que en mayo la inflación sería del 2.5%. Como hemos visto, o referenciamos la semana pasada, el Banco Central ya había abandonado su meta de inflación de este año, el 15%, no tiene una meta oficial como tal, teniendo en cuenta, pues, esos ataques fuertes que ha tenido la moneda. Y también tendremos el indicador de actividad económica en Perú, 6.2%, tal vez la cifra más alta que habría registrado la economía peruana desde finales 2015 o desde el periodo 2013. Veremos si esta reactivación es confirmada. Y recuerden que, pues, el tema político en apariencia se ha tranquilizado un poco en los últimos meses, aunque, digamos, no se ha resuelto del todo. Como manifestábamos en China, cifras más débiles, explicando una estabilidad no anticipada por parte del Banco Central chino. En Europa, como manifestábamos ya, Banco Central Europeo dio su decisión de política monetaria, donde, pues, efectivamente se confirmó que estaría desmontando el programa de compra de bonos para cierre de este año. Y en los Estados Unidos las cosas van bien desde el punto de vista económico. La FED el día de ayer incrementó la tasa de referencia en 25 puntos básicos, tal y como se esperaba. Nuevo rango va del 1.75 al 2%. Y, tal vez, uno de los hechos relevantes fue que eliminó la ansiedad de tener una política monetaria acomodaticia para el largo plazo. Así como revisó levemente el consenso de tasas de ingresos para el año 2018 y 2019. Eso lo veremos en la sección de renta fija. Ese pequeño ajuste fue suficiente para que ahora la mediana, o una medida de tendencia central que se tiene en el mercado, pase de 3 a 4 incrementos en el año 2018. Ya llevamos dos ajustes, es decir, que ahora la FED cree que quedan dos ajustes adicionales. Antes decía que solo quedaba un ajuste más. Veremos cómo esto se puede ver desde el punto de vista del promedio y no desde la mediana en las gráficas que podemos compartir con ustedes. También otro de los cambios que anunció es que de ahora en adelante ya no habrá rueda de prensa solamente en cuatro de las ocho reuniones anuales, sino que habrá rueda de prensa en las ocho reuniones de la entidad para explicar un poco más la estructura de decisión de la entidad y ayudarle al mercado a entender los futuros movimientos. Hoy el equipo de la Casa Blanca definirá la lista de productos chinos que tendrán arancel. Recuerden que el 15 de junio, es decir, el día de mañana, será el día en que será publicado este listado. Recuerden que hace cerca de un mes estaba mostrando el acercamiento entre China y Estados Unidos en apariencia a este tipo de escalamiento es normal dentro de este proceso de negociación. Al mismo tiempo, los chinos anunciaron que la producción de acero está alcanzando un máximo histórico. Es la manera como le responde a los estadounidenses ante las amenazas de aranceles. Y, por otra parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, especificó que las sanciones a Corea del Norte no son levantadas de manera inmediata, sino solamente una vez tenga la confirmación de la desneclerización o el desarme nuclear de Corea del Norte. Y en Chile, el Banco Social mantuvo la tasa de referencia tal y como el mercado lo había anticipado, en 2.5%. Esto lo lleva realizando por cerca de 11 meses consecutivos. Todos creen que este nivel de tasa de interés les servirá para dinamizar un poco más la economía. Recuerden que en los últimos tres meses las cifras de la economía chilena han sido sustancialmente mejores a las que venía presentando durante el año 2018. Niveles de crecimiento cercanos al 4% durante varios de estos meses. Los mercados accionarios el día de ayer presentaron leves descensos de la mano de estos anuncios de una política un poco más restrictiva por parte de la Reserva Federal. El día de hoy han amanecido también con una leve tendencia a la baja, pero en los últimos minutos ha registrado algo de recuperación. En términos generales no existen grandes movimientos entonces en los mercados accionarios. Ayer en Estados Unidos la debilidad, digamos, fue liderada por el sector de telecomunicaciones y el sector inmobiliario. Hoy en Europa había arrancado un poco negativo. Esa debilidad estaba explicada básicamente por el tema de consumo básico. Y en los Estados Unidos los futuros estaban avanzando cerca del 0.16%. En este momento el avance ya es del 0.35%. Desde el lado corporativo se ha visto grandes movimientos luego de que el juez dio vía libre a la adquisición de Time Warner por parte de AT&T. Acá se ha visto una importante especulación con relación ahora a la cadena Fox, que también pues es proveedor de contenidos para la televisión mundial. Esta acción se valorizó ayer el 7.5%. Hay una fuerte puja entre Disney y Comcast. Las cifras pues han venido incrementando en la adquisición. Están hablando ya de niveles entre 65 y 69 billones de dólares. Algunas ofertas están solamente en efectivo y otras estarían en apariencia entre efectivo y pago en acciones. Y desde la parte técnica seguimos observándonos. Es una tendencia positiva. Vemos que nuestro indicador técnico la marcó en lo que fue comienzos de mayo y se mantiene entonces el nivel objetivo de corto plazo sobre los 2.800 puntos. Lo que estamos viendo pues es continuación entonces de este movimiento al alza. Les recuerdo el reciente máximo se registró para comienzos del año sobre los 2.853 puntos, muy de cerca a los 2.900, pero pues por el momento esperaríamos que se mantenga de cerca a los 2.800 en medio pues entonces de este movimiento al alza. La tendencia estructural sigue siendo positiva, pero pues esto ya lo hemos venido observando por casi más de un año y cierta estabilidad. Entonces lo que sería la magnitud del oscilador que se mantiene entonces y se ha mantenido durante los meses inalterada. Y pasando con el mercado de divisas vamos a ver que las monedas fuertes están perdiendo contra el dólar. Vamos a ver las monedas del G10 donde casi todas permanecen en el terreno negativo. El euro es la segunda moneda más golpeada pues frente al dólar estadounidense con un retroceso cercano al 1%, 0.96 a esta hora de la mañana. Y finalizando el día de ayer veíamos entonces un dólar que pues se habilitaba un poco frente a las monedas globales, pero como se ve está retomando entonces la tendencia positiva que veníamos observando durante las últimas semanas. En las monedas de mercados emergentes observan variaciones mixtas donde vemos el RAN sudafricano liderando las ganancias con un avance del 0.96% y el Real de Brasil por tercera jornada consecutiva también en el terreno positivo con un avance del 0.62%. El peso mexicano vemos que pues no encabeza lo que son las ganancias el día de hoy pero pues sí se mantiene en este terreno positivo y vemos que oponiéndose un poco a esa fortaleza del dólar con un avance del 0.23% y esto pues vemos que va muy en línea con el movimiento que ha presentado durante las últimas semanas, a lo cual los inversionistas pues ya creemos están descontando en parte lo que sería el posible endurecimiento de la política monetaria en México para contener un poco la depreciación de la moneda. Les recuerdo el peso mexicano ha perdido casi un 15% frente al dólar estadounidense desde abril y se espera un aumento entonces de 50 puntos básicos en la tasa de referencia antes de que termine el año. Los CIDES que miden entonces el riesgo país de México están en 151 dólares este es un nivel más alto desde febrero del 2017 con lo cual veríamos entonces que este avance que vemos en la moneda de referencia puede deberse un poco a esto que están descontando los inversionistas por el momento. Y en el mercado de materiales básicos el cobre tocó el mínimo de la semana el día de ayer esto presionado un poco por los datos sobre demanda de este activo de China pero la debilidad del dólar y las negociaciones que se adelantan en la mina escondida en Chile ayudaron un poco a que los precios se recuperaran finalizando la jornada. Y pasando con el petróleo lo que observamos el día de ayer y que sorprendió bastante al mercado fue el dato oficial de inventarios el cual mostró para el petróleo una caída de 4.1 millones de barriles lo que generó momentáneamente una presión al alza para el petróleo lo que vemos es que atacó y digamos que salió un poco de ese rango de ese nivel de los 66 dólares es el barril que veníamos observando durante los últimos días se mantiene de cerca esa resistencia que son los 66 dólares con 80 centavos y ya vemos que continúa entonces este rebote al alza acercándose al siguiente nivel Fibonacci sobre los 67 dólares. La tendencia a la baja pues se mantiene y solo podría cambiar si se consolida por encima del nivel actual caso en el que pues se confirmaría entonces la señal de agotamiento que fue anunciada el 11 de junio y que podría entonces darnos miras a una nueva tendencia al alza para el WTI en el corto plazo. Los inventarios de gasolina también cayeron 2.1 millones de barriles y esta sí digamos que no fue una cifra que sorprendió el mercado dado que estuvo muy en línea con la cifra reportada por API el día martes a cierre mercado pero pues sí fue la cifra entonces de inventarios de petróleo la que generó esta alta volatilidad para el mismo. Gracias Natalia con relación al mercado de renta fija es llamativo que está muy tranquilo luego de que la FED el día de ayer incrementó su tasa de referencia el Banco Central Europeo hoy anunció cómo es el proceso de desmonte de compra de bonos y el Banco Central de Japón decidió reducir por segunda ocasión durante este mes las compras de bonos entre 3 y 5 años de vencimiento como ustedes pueden ver hoy las tasas de negociación de los tesoros a 10 años están en el 2.95% para hacernos una idea de lo que ha venido ocurriendo durante los últimos dos días con las tasas de interés vamos a ver esa dinámica minuto a minuto ustedes pueden ver que el día de ayer durante gran parte de la jornada hubo digamos o estuvo oscilando alrededor del 2.97-95% luego de conocer la decisión del incremento de tasa de la Reserva Federal esas tasas alcanzaron casi el 3.01% pero cerraron nuevamente niveles del 2.97 esta mañana abrimos 2.97 y llegamos otra vez a oscilar alrededor del 2.95% es decir, no pasó nada en los mercados como habíamos manifestado estaba ampliamente descontada esta decisión tal vez lo más llamativo lo más llamativo tiene que ver con el diagrama de puntos de la Reserva Federal vamos a intentar compartir con ustedes este análisis que realiza Bloomberg directamente como ustedes pueden ver las expectativas que se tienen para 2018-2019 y de largo plazo nos muestran que la FED probablemente alcanzará su tasa neutral o su tasa de largo plazo el próximo año que en el 2019 tendrá una leve sobre reacción hacia niveles cercanos del 3.50 o 3.25% y ya de largo plazo su tasa estará levemente por debajo del 3% tal vez lo más relevante tiene que ver con lo que esperan para el año 2018 aquí tenemos un histórico de cómo se ha venido comportando eso como manifestamos la medida de tendencia central que usualmente se menciona en el mercado es conocida como la mediana que es simplemente el punto medio o ese miembro de la Reserva Federal que está en toda la mitad del espectro de opiniones pues bien, en el mes de marzo ese punto medio estaba en el 2.25% esto quiere decir que estaba entre el 2% y el 2.25% es decir, frente a la situación que tenemos actualmente sería un incremento más de tasa de interés pero lo que ocurrió ya en la última reunión es que ahora ese punto mediana como ustedes pueden ver aumentó a un rango entre el 2.25% y 2.50% por eso dicen que o la conclusión es que de 3 incrementos de tasas de interés se pasó a 4% pero cuando vemos los cambios sustanciales simplemente hay que enfocarse en los puntos amarillos que tenemos aquí esos cambios pues son razonables los miembros de la FED que decían que no hay que incrementar más la tasa pues simplemente movieron esa esa expectativa a la tasa actual y solamente un miembro cambió de verdad su postura pasando de ese nivel del 2 al 2.25 a niveles del 2.25-2.50 solo ese cambio de un solo miembro fue suficiente para que la mediana cambiara pero el promedio no tuvo un movimiento tan grande pasó del 2.19% al 2.24% por eso tal vez la reacción de mercado sea relativamente tranquila en este momento porque pues digamos si bien es cierto cambió en la mediana la media fue relativamente estable en esta ocasión esa misma conclusión se puede obtener para las expectativas del año 2019 si bien es cierto se tenía un rango esperado entre el 2.75 y 3% y cambió del 3 al 3.25 desde el punto de vista de ese promedio ese paso del 2.91.7 al 2.95.8 es decir estamos hablando de menos de 5 puntos básicos de incremento tanto para 2018 como para 2019 y por eso los movimientos en expectativas de miembros de la FED no fue suficientemente grande cuando miramos las expectativas para el año 2020 pues hay total estabilidad el promedio se mantuvo prácticamente inalterado 3.32% frente a un nivel del 3.38% 31 digamos que descendió un poco y la de largo plazo que era una de las preguntas que tenía el mercado que qué iba a ocurrir con esa medida de largo plazo pues se mantuvo prácticamente inalterado totalmente inalterado entre la expectativa de marzo y la expectativa de junio en el 2.86.6% por lo tanto digamos que en cierta medida esos ajustes han sido interesantes desde el punto de vista de corto plazo y de mantener en el largo plazo esto también ha venido acompañado de un nuevo aplanamiento de la curva de rendimientos en los Estados Unidos una manera para verlo es con el diferencial entre las tasas de 2 a 10 años como ustedes pueden ver aquí estamos en niveles mínimos para este año pero si hacemos una como una descripción de más largo plazo hagámoslo desde el año 2000 ese nivel de spread se está acercando para algunos peligrosamente a lo que fueron los vaticinios de los escenarios recesivos del periodo 2000 y del periodo 2008-2009 como ustedes bien saben esa diferencial de tasas de interés tiende a ser a veces negativo o acercarse a cero cuando el mercado está vaticinando una posible recesión futura para que se hagan una idea esa inversión de la curva se identificó en el periodo 2006-2007 la crisis en Estados Unidos estalló digamos formalmente en el 2008-2009 es decir que tiene un rango de dos años para un periodo recibo es por eso que ahora varios analistas creen que es probable que se presente una recesión en el año 2020 en los Estados Unidos algo de lo que tenemos que estar haciendo seguimiento como tal damos por terminado el reporte internacional simplemente recordándoles entonces que los mercados de renta fija no han tenido un gran movimiento desde el punto de vista de sus tasas de largo plazo las de corto plazo sí y los mercados accionarios han estado relativamente tranquilos durante toda esta semana con respecto al mercado colombiano nuevamente una jornada de pocos anuncios el día de mañana se publicarán las cifras de industrias de comercio donde esperamos unos buenos datos sin embargo acá para el caso de la industria recuerden que tenemos el ruido de la semana santa que obviamente impulsará de manera importante estos indicadores de crecimiento solo tomaremos nuevamente la tendencia en el mes de mayo por lo tanto no hay que hacer demasiado caso a esta dinámica con respecto a temas corporativos Natalia les comunicará ya la oficialización de la publicación del reglamento de segunda etapa de enajenación de acciones que tiene el distrito en Grupo Energía Bogotá como le mencionaba Daniel pues dos noticias corporativas importantes y la primera de ellas está relacionada con Grupo Energía Bogotá el día de ayer fue lanzado entonces el reglamento que regirá entonces la segunda etapa de la enajenación por parte del distrito el 20% que estaba planeado les recuerdo entonces que pues esto era lo que estábamos esperando para la compañía con alta atención durante la primera etapa se adjudicó un poco más del 1% con lo cual queda un 19,79% remanente lo que equivale entonces a 1817 millones de acciones las órdenes deberán ser presentadas ante la bolsa de valores por un precio igual o mayor al precio mínimo del aviso de oferta pública y el número mínimo de acciones a demandar será de 5.000 acciones las órdenes de compra serán recibidas por el precio mínimo un precio mayor o al precio de adjudicación donde se entenderá que pues el inversionista estará dispuesto a adquirir las acciones por el precio definido por el comité operativo después de que se tenga entonces la recepción de órdenes con esto en mente una vez ya el comité reciba todas las órdenes daría entonces un precio de suscripción y si pues esto cobijaría entonces inicialmente lo que serían los inversionistas que entreguen el precio de adjudicación y en alguna parte el precio mínimo o mayor dependiendo si este está cerca a este precio de suscripción quedamos entonces atentos a lo que sería el aviso de oferta pública donde pues tendríamos entonces mayores detalles a lo que sería tanto el precio mínimo como las condiciones futuras para esta segunda etapa de enajenación y cuando con noticias corporativas ya relacionadas con Ecopetrol el día de ayer la compañía informó la instalación de tres puntos de control con más de 100 metros de barreras para contener el avance de un derrame de crudo hacia el río Magdalena se activó el plan de contingencia en Cantagallo esto es en el departamento de Bolívar debido a la ruptura en la línea de 10 pulgadas y no se sabe aún las causas del derrame pero pues inician entonces las investigaciones para aclarar este evento en cuanto al índice Colca vamos a ver que este continúa entonces en la tendencia positiva pues hemos visto algo de estabilidad sobre ese nivel de los 1550 puntos es la primera banda del indicador y pues ya hemos visto que se ha mantenido durante las últimas jornadas sobre este nivel digamos que ya ha disminuido un poco lo que son los niveles de negociación por el momento el volumen como tal y lo que pues de recuerdo sería previo a la segunda vuelta de elecciones pues digamos que lo encontramos bastante normal por lo cual el soporte se ubica sobre los 1520 puntos pero pues nos mantenemos en una tendencia tanto de corto plazo como de manera estructural positiva para las acciones en el mercado local y en cuanto a la acción preferencial de Bancolombia el día de ayer modificamos nuestra recomendación de subponderar esta era una recomendación especulativa dado que pues era un rango un poco estrecho de negociación pero pues ya fue modificada a neutral esto se debe a que la acción el día de ayer presentó una de las mejores desempeños y cerró sobre nuestro nivel de control nuestro nivel de máxima pérdida sobre los 34 mil pesos con lo cual pues vemos que la tendencia positiva pues continúa pero lo que si se ha evidenciado y como ven en la gráfica es que la acción se mantiene enrangada en este canal estrecho entre los 33 mil y lo que sería su reciente máximo cercano a los 34 mil 600 pesos esta fue la razón por la cual pues ya vemos que se ubica en la parte alta del rango y con lo cual entraríamos entonces a recomendar mantener sobre esta acción y controlar lo que serían estos dos niveles en el corto y finalmente lo relacionado con la acción de Celsia vemos que esta pues en cuanto a nuestro indicador técnico se mantiene la señal de tendencia positiva pero pues de manera muy semejante a lo que veíamos en Bancolombia se mantiene dentro de un canal lateral en los niveles de los 4 mil 500 a los 4 mil 800 pesos se ha mantenido así durante los últimos meses vemos que se mantiene desde junio del 2017 con lo cual llevamos ya cerca de un año sobre este canal de negociación el nivel de los 4 mil 800 que corresponde con la resistencia técnica pues ha puesto bastante fuerza para el movimiento y para que continúe entonces este movimiento al alza pero pues los fundamentales sigue siendo muy positivo sobre esta compañía con lo cual podríamos ver que ataque quizás lo que sería el nivel de los 4 mil 800 y se acerque a su reciente máximo que está sobre los 4 mil 850 muy de cerca a los 4 mil 900 y pasando con el peso colombiano pues este se mantiene mantiene la tendencia a la baja donde pues no ha logrado atacar la última banda del indicado son los 2 mil 857 a la baja con lo cual pues monitorear en el mercado entradario este nivel los 2 mil 860 y posteriormente la resistencia sobre los 2 mil 880 pesos el soporte pues sigue estando sobre los 2 mil 830 aunque no corresponde con un nivel Fibonacci si es un nivel de congestión que hemos observado para el peso colombiano y que ha servido como resistencia y soporte en repetidas ocasiones y finalmente en lo relacionado con los test del 2024 estos cerraron sobre el 6 con 12 la jornada anterior vemos una apertura ligeramente por debajo de este nivel este nivel que también se ubica sobre la primera banda del indicador pues supone que es continuación de la tendencia positiva en términos de tasa pero les recuerdo que el 6 con 10 es el nivel de congestión en el que ha permanecido los test de la parte larga de la curva durante los últimos meses y podría entonces seguir teniendo en cuenta que los volúmenes de negociación han disminuido un poco durante las últimas jornadas aquí damos por finalizado el comité del día de hoy le recordamos conectarse todos los días por redes sociales feliz día para todos que no 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 no